... ...Triana es un núcleo de población del municipio de Vélez Málaga... ...que tiene una gran personalidad y una gran historia... ...por ejemplo desde el punto de vista agrícola... ...este es uno de los lugares donde... ...primero se fueron cambiando los limoneros... ...por los aguacates, precisamente los subtropicales... ...una zona donde empezó, cuando se empezó a cultivar en esta comarca... ...que después tantísima riqueza ha dado y está generando... ...Triana necesitaba muchas obras de infraestructura... ...y fuimos acometiendo las escuelas, el colegio... ...recuerdo que el sueño del entonces alcalde de Triana... ...Juan Porra, y le pusimos el nombre de Juan Porra al colegio... ...o el centro cívico anteriormente, o el café-teatro que lo hemos visto... ...pero había que arreglar muchas calles y se arreglaron... ...pero vemos que hay algunas deficiencias... ...que los vecinos nos están trasladando... ...y una de ellas, por ejemplo, este arroyo... ...que cuando trae el agua, pues los malos olores... ...y los riesgos de enfermedad. Nos comentan los vecinos que estamos aquí junto al arroyo... ...y que, por lo visto, Aqualia les prometió que... ...que iban a canalizar todo el agua que fluye por aquí... ...porque dan malos olores, bueno, mala vista evidentemente... ...pero sobre todo por un tema, yo pienso que de salubridad... ...y a día de hoy, pues bueno, pues no han hecho nada... ...y bueno, los vecinos se nos quejan de esta situación. Gracias. 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 Gracias.